Mermelada de ajo Y esta mermelada de ajo La tengo aquí fermentando Por aproximadamente una semana Así que hoy voy a comer Una cucharada de esta De esta fabulosa mermelada de ajo ¿Para qué es buena? Ahí hay Muchos videos sobre ¿Para qué sirve El comer Ajo Y miel Entre algunas de las cosas De lo que por ahí he escuchado en los videos Es que el ajo y la miel Sirven para controlar el colesterol Para controlar la presión alta Para mejorar la vista Para muchas cosas Entonces Y para prevenir Muchas enfermedades Así que aquí tengo Estos dos frascos Uno Como puedes ver Que comencé hace una semana Y este algunos cuatro o cinco días Y a este otro Le puse ajo Jengibre Y Re Banadas de limón Y ahí está Ya Pues Preparándose Este Este ¿Cómo se llama? Pues En este Yo le llamo mermelada Hoy le voy a llamar mermelada No he Visto por ahí Que le llaman mermelada Pero yo le voy a llamar Mermelada de ajo Bueno Este es ajo Limón Y Jengibre Ajo Limón Jengibre Y bueno Obviamente miel Miel orgánica Miel Cruda Miel Pues sí Miel cruda Entonces Si quieres Por ahí Preparar tu propia Mermelada de ajo Ya sabes Pues Consigue algunos limones Orgánicos Estos son de una planta De un árbol Que tengo En una de las casas Por ahí Y Así que son orgánicos Estos limones Los ajos Los conseguí En un lugar Donde venden Ajo orgánico Y Igual La miel Miel cruda Miel orgánica Y ahí está Esta Fantástica Mermelada de ajo Jengibre Y limón Esta es Ajo Miel Jengibre Y limón Y huele Huele rico Tiene un olor Fantástico Esta de ajo Solamente Huele A que huele Bueno No huele a ajo No huele a ajo Así que pues Si no te gusta El olor Del ajo A mi me gusta Si me gusta El olor Del ajo Hay personas Que no les gusta El olor Del ajo Pues tú eres Una de esas Que no te gusta El olor Del ajo Entonces Prepárate Tu mermelada De ajo Con miel Limón Jengibre Wow Huele rico Y Comienza A tomártela A usarla Todos los días Y ve Que sucede Que sucede Con tu cuerpo Que sucede Con tu energía Que sucede Con tu Con tu vida Con tu salud Así que salud Hablando de salud Vamos a ver Mmm Mmm Wow Mmm Sabe rico El limón La cáscara De limón Mmm El Jengibre Picocito El ajo No lo puedo Distinguir Ahí entre los sabores Pero Está buena Y esto Toda le falta Algunos días Vamos a ver Esta otra Mmm Vamos a ver Por ahí Mmm Esta de ajo Mmm Bastante rica También Esta picocita Por lo del Jengibre Y la cáscara De limón Tiene una Algo así Picocito Y esta no Esta Bastante Bastante Tranquila Bastante Mmm Y no No sabe a ajo Así que Fabuloso La puedes poner En En tus sándwiches O en O comértela Por ahí Mmm Así a cucharadas Así que amigo Amiga Nos vemos Un saludo Tu amigo El profesor Jesús Delgado Compartiendo Observaciones Y aprendizajes Del día Así que Hasta donde estés Salud Y ya sabes Hay que Pues No hay que Yo A mí Me gusta Me gusta cultivar Algunas cosas Limones Estos aguacates Estos aguacates También son De De una Uno de los árboles Aquí en casa Este ya está listo Para comerse Así que pues bueno Pues provecho Salud Nos vemos A contribuir De alguna forma Al medio ambiente Y esta es Una de las formas Sembrando Tus propios Aguacates Limones Etcétera Etcétera Nos vemos amigo Hasta luego Adiós Abrazos Y Por favor Dale like A este video Quiero Me gustaría Que este video Llegara A Mínimos 100 mil personas Ayúdame A compartir Este video Creo que El ajo La miel El jengibre Son Pues son alimentos Muy muy nutritivos Limón también Así que Combinémoslo Experimentemos Ayudemos a personas Por ahí A Despertar Mínimo La curiosidad Por Pensar Más Sano Comer Más Sano Y Hacer Acciones Más Sanas Como plantar Árboles Para cosechar Porque ya sabes Que Siempre Cosecharás Lo Que Siembras Y Así que A trabajar En lo que Te guste Porque una vez Que trabajas En lo que Te guste Ya Dejas De trabajar Ahora Lo que haces Es jugar Y pues A mí me gusta Más jugar Que trabajar Entonces Juego Todos los días Estoy jugando Con algo Y dicen Por ahí Hasta En la Biblia Está escrito Aquel Que no Que no Trabaja Que no Coma Entonces A trabajar A jugar Y A comer Sano Adiós Dale like Y Suscríbete Al canal Ya sabes Cien mil Views A este video Allí en Delgado TV Ayúdame a lograr Esa meta Que cien mil Personas Vean Este video Abrazos Aplausos Aplausos